No es el tema. El tema central es la superación del suplemento. Ese es el tema que ya está planteado en la regla de siglo, el 4 de mayo de 69, que es lo que da visibilidad, origen, digamos, a todo este mensaje. El escrito, que se llama La mirada interna, que está en el libro, que es el primero, que es el 73, y la que es la extra que dio, que es el 64. A partir de ahí se va estructurando toda esta corriente de pensamiento que va desde el término a lo social y desde lo social a lo vital. Nace de una sola persona, sí, que es el nacido. Sí. Que tiene una raíz de preocuparse con los sufrimientos humanos. Sí. Como todos los maestros a lo largo de la historia. Es decir, personas que en algún momento van surgiendo a lo largo de la historia como despiertos. No sé cómo decirlo, pero hay. Hay. Tienen gente, tienen buda, y así varios, ¿no? Bueno, lo que pasa es que puede estar creando porque es contemporáneo. A lo mejor en el tiempo. ¿A qué te va a reconocerlo? ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo ha pasado? ¿Qué te va a reconocerlo? ¿Qué te va a reconocerlo? ¿Qué te va a reconocerlo? El corrupto es contemporáneo. Ajá yo pregunto porque lo plantea. De donde se, de donde se, de donde se, de donde se, de donde se sabe que se, de donde se. de loswriting se desarrollan tanto en la India como en África, donde ahora en B магúมía, Higita, que se les da un el mismo tiempo. Claro, en todo el mundo, entonces ahí ven la universalidad, porque no tiene... que no es para él, no tiene acceses, para una cultura no es para una religión. Exacto, no hay religión. No porque vuelvan, que se toque, existe de distintas religiones, de distintas creencias. Se puede llamar doctrina, como... Es una enseñanza. Sí, es una enseñanza.